muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información deportiva análisis e información deportiva la información deportiva de cajota número 1 de la red hoy vamos con la información del día jueves jueves de europa league jueves 8 de septiembre vamos con un resumen de lo que dimos ayer por aquí ayer por aquí le dimos el juego en entre el atlanta y el oporto y quedamos con un sabor amargo de boca un juego que indicamos en baja y va pegado hasta el minuto 70 tienen que votar un jugador de los portos para que pueda el atlético madrid hacer un gol porque no podía hacerle un gol al oporto vota un jugador el atlético madrid hace un gol y pasado los 90 minutos en el minuto 94 si no estoy mal 95 el oporto empata el partido todavía estamos ganando sin embargo extienden el el partido al minuto 11 11 minutos de prórroga o sea que el juego se extendió hasta el minuto 101 y ahí en ese momento el atlético de madrid hace otro gol y terminan el juego y nos sacan de esa baja impresionantemente ya pega y el juego del club brujas y el bayern de vercus se los indicamos por aquí que el club brujas no iba a desaprovechar esa oportunidad de ganar en su casa y ganó estuvimos a punto señores a punto de darle por aquí en los en los regalos con la mandarria a los guanqueros en los planes sí en los planes ganamos con el tottenham con el barcelona hándicam menos un gol con el sporting lo mandamos a jugar hándicam más un gol y sin embargo goleó hoy hubo equipos como el bayern munich que yo y varias personas por ahí ojo atento atento porque me está me está causando mucho ruido que estoy oyendo algunos ateros mal informando a la gente escuché unos ateros hoy profesionales diciendo hoy que el bayern munich no tenía ningún tipo de chance entonces me parece un alarmante que un datero profesional diga eso es más escuché uno diciendo que el liverpool le pasaba por encima que el liverpool arropaba hoy goleaba me pareciera que están mal informando a la gente no quiero pensar que a propósito mucho cuidado nosotros por aquí ya cobramos en el fútbol y estamos ligando ahora la mlb por aquí a ustedes en la mlb le regalamos ayer yankees gana el segundo juego y la alta de chicago cup en la mlb vamos a entrar en materia señores mañana ayer vamos a soltar aquí fuegos artificiales vamos a celebrar esto gracias mil gracias a todos ustedes veo que el día a día el canal está siendo más apoyado mil gracias están compartiendo el vídeo estamos llegando a más personas ayer superamos los 506 me gusta mil gracias debido a eso hoy les traigo información de lujo y si este vídeo vuelve a pasar a 500 los 500 me gusta mañana sin dudarlo tenga la seguridad que le voy a traer información completa de la jugada de europa ok para hoy como ayer pasaron los 500 me gustan les traje como les tenía prometido el parlay de cuatro logros de la europa lee que está pagando 10 a 1 ya yo logue 10 a 1 está pagando ese parlay adicionalmente a eso les traigo tres empates que vamos a jugar de una forma inteligente ya les voy a explicar cómo lo vamos a jugar pero vamos a empezar por el parlay mañana que vamos a armar en la europa lee de cuatro logros tomé nota primer partido unión berlín el unión berlín es un macho que va a ganar vamos a incluirlo en este parlay este parlay lleva dos machos y dos hembras pero está pagando 10 a 1 está pagando muy buena cuota unión berlín a ganar y lo vamos a acompañar con el fritburgo el fritburgo que para mí ya también ganó unión berlín fritburgo a ganar a esto le vamos a agregar el sheriff señor el sheriff mañana nos estamos reteando contra el sheriff el sheriff mañana se va contra los tendes yo creo que mañana el sheriff debería imponerse pagando muy buena cuota yo le tengo mucha fe a este equipo del sheriff lo vamos a incluir en este parlay de cuatro el sheriff a ganar y el cuarto logro para cerrar el parlay vamos a agregar el juego entre el molde y el gen el molde y el gen la alta al partido en 2.5 más de dos goles en el partido se deben hacer entre el molde y el gen esos son los cuatro logros que vamos a jugar en el parlay bomba ok 10 a 1 está pagando este parlay adicionalmente a esto yo le voy a regalar 3 empates escuchen esto 3 empates pero fíjense cuantos están pagando estos empates uno está pagando 3.45 el otro está pagando 3.50 a 1 y el otro está pagando 4.34 a 1 o sea que quiere decir esto todos están sobre los 3 a 1 que quiere decir esto si jugamos estos 3 empates por separado pongamos que le ponemos 100 dólares a cada uno o 10 dólares a cada uno si se pega uno vamos a poner el más bajito estaría pagando 34 dólares ok o sea que un solo logro el más bajito taparíamos la jugada completa y todavía nos quedarían 40 dólares pero 4 dólares de ganancia si pegamos el segundo ya sería una mejor ganancia nos quedarían 5 dólares perdón 44 dólares de ganancia y si pegamos los 3 hacemos casi 180 dólares de ganancia esa es la forma de jugar inteligentemente uno solo de estos 3 empates que se nos den cualquiera de los 3 uno solo estaríamos tapando la jugada nos perderíamos y nos quedaría algo de ganancia pegando 2 nos queda una buena ganancia y si pegamos los 3 barremos el terreno con ellos ojo vamos a jugarlos en apuestas directas si quieren de repente poner 2 dólares más a los 3 combinados bienvenido sea pero vamos a jugarlos en directa para jugar inteligentemente y con uno solo tapamos la jugada y nos queda algo de dinero ok así que pendiente los 3 empates son tomen nota el primero el juego entre el Heard y el Vasasekirn el Heard y el Vasasekirn empate el segundo empate entre el Nantes y el Olimpiaco Nantes Olimpiaco empate y el Fenerbahce con el Dinamonquí empate el del Heard con el Vasasekirn está pagando 3.45 a 1 el del Nantes con el Olimpiaco está pagando 3.58 a 1 y el del Fenerbahce con el Dinamonquí está pagando 4.34 a 1 uno solo eso que peguemos tapamos la jugada no perdemos y nos queda ganancia ligando 2 nos vamos con buena ganancia y si pegamos los 3 a barrer la casa señores esa es la información que les tenemos para mañana en el fútbol ok pendiente un tip importante que les quiero dar hay algunos ateros que yo he estado escuchando y esto quiero que sea también como un aprendizaje en estos días que les he estado dando algunos tips por aquí importantes de cómo jugar y cómo ganar dinero en esto he escuchado a algunos ateros que dicen que prefieren irse seguro con un juego de 1.20 1.30 que para ellos 1.20 y 1.30 es ganancia y es verdad pero fíjense esto señores para que ustedes vean que a la larga no es ganancia si ustedes juegan un partido de 1.20 o sea con 10 dólares se ganan con 10 dólares se ganan 2 dólares si se ganan 3 partidos así con 10 dólares ustedes se van a ganar 6 dólares pero pónganse que el cuarto partido lo pierdan van a perder 10 dólares se habían ganado 6 o sea que perdiendo un solo día pierden la ganancia de 3 o más días ese es el riesgo de jugar estas cuotas bajitas que el día que tú pierdas vas a perder la ganancia de 4 o 5 días seguidos por eso yo no soy partidario de jugar estas cuotas bajitas solas en directa siempre hay que acompañarlas con otras para que paguen por lo menos 2 o más de 2 a 1 pendiente de ese tick importante vamos mañana en la NFL mañana se reanuda la NFL arranca ya oficialmente esta disciplina del fútbol americano mañana se enfrentan Búfalo contra los ángeles los ángeles rango mañana para mí los búfalos un equipo que te ha llamado a llegar al super bowl este año mañana nos quedamos con búfalo el hándicam lo sacan las bancas menos 2 puntos vamos a tomar esos 2 menos menos 2 puntos del hándicam y nos vamos con búfalo hándicam menos 2 esto quiere decir para los que están empezando a entender este mundo de la apuesta que búfalo tiene que ganar por 3 o más goles ok si gana por 2 o por menos de 2 perdemos búfalo hándicam menos 2.5 gol y en la MLB vamos a indicarle el juego entre Miami y Philadelphia mañana Miami monta a Sandy Alcántara el dominicano trae muy buen ritmo Sandy Alcántara juega mañana contra Philadelphia que montan a Benjamin Dickson o Dickson está promediando 4.45 un mal promedio pero su último partido yo vi una muy muy buena mejoría en sus lanzamientos aparte de eso yo confío mucho en el bate de Philadelphia mañana nos quedamos con Philadelphia a ganar el AMLB pendiente de los que no me sigan por TikTok vamos a TikTok todo señores arroba Karin José así todo pegadito me buscan por TikTok y síganme por TikTok que esta noche vamos a dar otra recomendación por ahí adicional a esto nos vemos mañana a seguir jugando inteligentemente señores y a reventar las bancas si hoy llegamos a 500 o pasamos los 500 me gustan recuerden mañana abrimos información completa de Europa por aquí para todos ustedes mil bendiciones gracias por el apoyo que nos dan día a día se les quiere mucho el sultán chao nos vemos mañana gracias 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 Gracias.